Yo no sé por qué en esta familia, el amor siempre se da en forma de locura. Tengo entendido que ustedes, en sus representaciones, se burlan de la iglesia. Y lo que es peor aún, desafían el poder de Dios, diciendo que la peste no es un castigo ni miera. Él no tiene nada para darte, solo quiere tenerte a ti y mañana a la niña del pueblo que sigue, ¿comprendes, Mariana? Esto se pone feo, un bolsillo ciente y colgida de centro de la plaza que van a la orden en hoguera pública. ¿En quién poder confiar? Que tenga la mente lo suficientemente abierta como para poder aconsejar, evitando el escándalo. ¿Qué tan pronto quieres abandonarme, Lola? Nos quieren echar como perros arnosos y tú agachas la cabeza y obedeces. Nosotros no somos el castigo de Dios. La peste es una enfermedad contagiosa que la ciencia aún no ha podido dominar. ¡Tu hija! Fija tiene que casarse con un hereje que hace honor a Jordano Brudo, que ya dio en la hoguera. Y lleva su nombre, Filipo. ¡Ay, Dios, pero ¿quién le puso ese nombre? Solo que más amo en la vida. Pero no quiero lastimarte y quizás lo más prudente sea dejarte en la tranquilidad de tu hogar, tu familia, tu ciudad, un futuro y una vida para poder vivirla. Pero para mí no hay vida sin vos. Yo empecé a vivirla a partir de haberte conocido. Padre, ¿usted puede defender un hombre que ataca a la iglesia? ¿Alguien que pone en duda sus conocimientos? Sí, porque en mi defensa puede salvarlo de la hoguera. Esa aberración que han inventado en nombre de Dios. A lo largo de mi vida he tenido la desagradable experiencia. Ver en qué ínfima medida se relacionan las leyes con la verdad. Príncipe, Príncipe, ¿usted está tan seguro que estos tribunales representan la verdad? La caridad cristiana, el amor de Dios, por favor. ¿Se puede acaso perdonar a los que blasfeman en contra de la iglesia poniendo en duda sus enseñanzas? Príncipe, no te precipites en tomar una decisión de tal envergadura, sin permitirte un análisis más profundo. Como conductor que eres, sabes que toda decisión que uno toma te da indefectiblemente una consecuencia. Mi amor, por fin, liposé que mi destino se encuentre unido a él. ¿Tú también me abandonas la violencia? No, no, no. Quisiera emplear la violencia en todo esto, pero... te unido a derramar una sola gota de sangre y si tengo que emplearla finalmente... a la violencia... El sol muestra su rostro. Pues nunca hubo historia más hermosa que esta de Julieta y su Romeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!